¿Seguimos, no? ¿No? ¿Ah? ¿Qué pasó, mi gente? Estamos aquí en Infamous Gym. Vinimos a hacer una rutina brutal de pierna, pero ahora se la dedicamos a la parte de atrás, los femorales. Lo hicimos de una manera distinta para meterles más intensidad. El ritmo cardíaco va hacia las nubes. Y ya van a ver por qué. Hicimos una serie gigante para la zona de los hamstrings o femorales como tal. Son cuatro ejercicios, pero primero vamos a explicarle la parte del calentamiento, qué fue lo que hicimos para calentar. Y empezamos de esta forma con el calentamiento. Hicimos lunges, uno de mis favoritos. Ya ustedes lo saben, nunca lo saco. Trabaja prácticamente toda la pierna en su complejidad. Y siempre me gusta ponerlo de primero para llevarle sangre a toda la pierna. Y literalmente diga a la pierna, ok, estoy listo para entrenar. Hicimos dos sets de lunges como tal. Finalice aproximadamente 20 pasos, o sea, yendo y 20 pasos regresando. Descansamos 30 segundos y volvemos a hacer otro set. Dos sets nada más. Y este fue el calentamiento. Bueno, este primer ejercicio, o bueno, el primer ejercicio no. No hay ni uno, menos si son cuatro ejercicios. Pero realmente no lo vamos a hacer por separado porque fue una serie gigante. Para los que no saben, una serie gigante son más de tres, cuatro, cinco ejercicios que hacen uno seguido del otro. Y eso fue lo que hicimos hoy para los femorales como tal. Este primer ejercicio hicimos femorales acostados. Vamos a hacer 15 repeticiones. Bien agarrados, apoyados. Hay que trabajar con un peso que podamos. Primero y principal, los pies. La punta de los pies, en este caso, como vas a atar boca abajo, vas a meterlo como hacia adentro y no hacia arriba. Cuando la empujas hacia arriba, prácticamente le estás dando un poco de trabajo a las pantorrillas porque las vas a estar apretando. Y eso te va a quitar fuerza para trabajar los femorales que es lo que queremos trabajar en este ejercicio. Y segundo y no menos importante, la parte del lumbar. Hay un momento donde ya no podemos y empezamos a jalar con todas las partes del cuerpo para tratar de subir ese peso. Y es cosa que tenemos que dejar a un lado porque recuerda que necesitamos focalizar el trabajo en los femorales. Esto fue el primer ejercicio. 15 repeticiones sin descanso. Nos metemos en la prensa. Bueno, voy a respirar tres veces. Uno, dos, tres y seguimos. Eso sí te lo acepto, pero no más de ahí. Nos ponemos en la prensa y vamos a hacer una variación tomando en cuenta que en la prensa siempre va a trabajar los femorales como los cuadrices. Tomen en cuenta eso, pero tú puedes hacer con la posición de los pies que trabajes una zona más que la otra. Y eso es lo que hicimos aquí. Subimos un poco los pies hacia arriba y hacia las partes de afuera para focalizar el trabajo en los femorales como tal. Y otra forma de trabajarlo mucho más profundo es que bajemos bien con las rodillas hacia los lados que bajen completamente hasta que tú sientas que se te estiran hasta una parte de los aductores y los femorales como tal. Bajas bien hasta que sientas que se te estiran y subes, pero no completamente. Ahí está el detalle. Cuando subes y estiras la rodilla completamente, ese segundo es un segundo descanso que estás quitando la tensión a los femorales. Eso es lo que no quiero que hagas. Lo que quiero que hagas es cuando subas, llegas a un 95% de lo máximo que puedes tirar tu rodilla y vuelves a descender completamente con cuidado y bien estirado hacia los lados. Aquí también vamos a hacer 15 repeticiones sin descanso. Recuerden que ahí está la intensidad de hoy, en que todos los ejercicios los vamos a hacer seguidos como tal. Este tercero lo hicimos peso muerto, no mucho peso. Yo le puse una cachapa de cada lado, o sea 45 de cada lado. Ahora, flexionando un poquito la rodilla, lo que vamos a hacer es bajar bien, o mejor dicho, la barra, el peso como tal, que pase cerquita de la rodilla. No que te la tires hacia adelante, sino que mientras vayas bajando, te la pases cerquita de la rodilla, pero tomando en cuenta algo. Sacas el glúteo, sacas el pecho y flexionas un poquitico la rodilla y las rodillas se quedan en esa flexión que pusiste ahí al principio. Se quedan mientras bajas y subes, ¿ok? Ni las vas a flexionar más, ni las vas a estirar completo. Lo que vamos a hacer es bajar completamente, manteniendo la técnica, manteniendo la posición que te estoy diciendo, el pecho, sacaglúteos y bajas. Y otra parte importante es que tú sientas, no solamente una y dos repeticiones que sentiste que te pegó ahí en el femoral y, ah, ok, no. No, necesito que si son 15, porque son 15 las que vamos a hacer, 15 veces vas a sentir que se estira horriblemente los femorales cuando tú bajas. Esa es la forma de asegurarte que realmente hiciste 15 repeticiones de manera correcta y no solamente te tiraste un número haciéndolo y ya. Son 15 repeticiones, pam, 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 descansamos. ¿Sabes cuál es el descanso, no? Tres respiros. Uno, dos, tres y pasamos en este caso al cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio hicimos una variación y tocamos un poquito los aductores. Hicimos aductores con mancuerna, pero hicimos una variación tomando en cuenta aquí las herramientas que tenemos en el gimnasio. Agarramos un caucho y lo hicimos así porque a mí me gusta hacer los aductores bien, bien profundos para que se estiren bien los aductores. En este caso tú, que estás en cualquier sitio, cualquier gimnasio, puedes hacerlo en dos mancuernas grandes, pones dos steps, pones dos bancos, simplemente cualquier herramienta que tengas a la mano para poder hacer el movimiento bien profundo. Bueno, nos montamos en el caucho, agarramos la mancuerna y simple y sencillamente vamos para abajo y para arriba. Pero obviamente no es todo tan así tan loco y tan fácil como decirlo o como lo estoy diciendo. Las rodillas van a bajar en dirección hacia donde están las puntas de los pies, ¿ok? Para no maltratar las rodillas hay que cuidarlas tomando en cuenta que este es un ejercicio donde dominamos, donde le podemos meter bastante peso. Cuando me refiero a que las rodillas van hacia las puntas de los pies, me refiero a esto. Si ponen los pies así, en diagonal hacia afuera y estas son las rodillas, las rodillas van a bajar hacia afuera y no hacia adelante porque ahí van a sufrir las rodillas. Lo que quiero es que bajen hacia afuera mientras, en este caso, bajas con él, en este caso la mancuerra como tal, ¿ok? Hacia la punta de los pies, la rodilla hacia la punta de los pies. Ahí no te tienes que preocupar de más nada. Precisamente eso es lo que va a hacer que el trabajo sea un trabajo completo en la zona de los autores que es lo que estamos trabajando en este último ejercicio. 15 repeticiones matadoras y recuerden que no es separado. Se lo estoy explicando por separado para que sepan los tips de cada ejercicio y lo hagan bien, pero los 4 ejercicios los vamos a hacer uno seguido del otro. Son 15 repeticiones, pero son 5 vueltas hasta la muerte de estos 4 o estos únicos 4 ejercicios, ¿ok? Y con esto destruimos la rutina de piernas. Bueno, mi gente, y recuerden que soy personal trainer certificado. En mi website emilioboard.com hay varios planes disponibles para ustedes. Y si tienes alguna duda, puedes ir a mi cuenta de Instagram emilioboard y puedes darme cualquier duda que tenga por allá. También quería decirles que acabamos de lanzar la nueva colección de ropa en jeentops.com, unos diseños brutales. Así que si no lo has visto, te invito a que vayas de inmediato a jeentops.com y vean todo lo que tenemos disponible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole el botón rojo que consiguen aquí abajo. Dale like, la manito si te gusta y la campanita, la campanita para que le avise cuando le hacemos nuevos videos para ustedes. Así que ya saben cómo es la cosa aquí, se les quiere mi gente. Es Emilio Board, somos Jeentops, somos una familia señora, así que llévatelo. ¡Gracias!